110 habitaciones es un edificio de viviendas compuesto por apartamentos cuyas habitaciones son de tamaño similar y con un carácter genérico. Eso permite que tanto el dormitorio, la sala de estar o incluso la cocina o espacios de trabajo puedan situarse en cualquiera de las estancias y no únicamente eso sino que los apartamentos se pueden ampliar o reducir añadiendo o sustrayendo habitaciones. Eso nos permite responder a una gran diversidad de estructuras familiares, pero también a sus cambios vitales. Estamos reclamando con este edificio que proyectemos viviendas resilientes para responder a la gran diversidad social y a sus necesidades. Soy Ana Puigene, arquitecta de Mayo. Soy Ana Puigene. Soy Ana Puigene. Soy Ana Puigene.